Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Es la única verdad Porque en el cielo grita el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Cada vez las puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo grita el sol cada mañana Y en la forma en que le viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Subimos las manos Que todos tendremos La esperanza en el corazón Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Es la única verdad Porque en el cielo grita el sol cada mañana Cada mañana La esperanza siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Nunca dejes de cantar Las puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo grita el sol cada mañana Cada mañana En la forma en que le viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Subimos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón